Un estilo de vida más sostenible y saludable, así será Monte Gancedo, el nuevo barrio del noroeste de Madrid. Este proyecto permitirá a Pozuelo de Alarcón posicionarse a la vanguardia del medioambiente, ya que el ámbito contará con 35 hectáreas de zonas verdes, el equivalente a 50 campos de fútbol. El protagonista de esta joya medioambiental será el parque forestal, con más de 20 hectáreas, patrimonio natural con zonas arboladas y una intensa labor de reforestación. El monte se va a quedar como está, no se va a tocar, en todo caso se va a mejorar. Vamos a dotarle de iluminación nocturna para que se pueda pasear por la noche, a determinadas horas se cortará por el tema de la fauna. También habrá sistemas contra incendios, ha habido algún conato de incendio en los últimos años que ha preocupado mucho a los vecinos. Esto lo vamos a evitar de esta manera. Y además va a ser un urbanismo que va a ser un referente y va a ser un referente en toda la Comunidad de Madrid. No hay precedente. De las 70 hectáreas solo vamos a ocupar el 15% de esa superficie con edificaciones. Hemos venido aquí a esta urbanización que acaba de terminar los promotores de Montegancedo como ejemplo del proyecto que tienen planteado hacer también en el nuevo desarrollo. Como veis son viviendas totalmente integradas en la naturaleza. Se han respetado los árboles existentes en la parcela. Se han construido con materiales naturales, con los sistemas más eficientes de producción de calefacción, con los mejores aislamientos, con sistemas de ahorro de agua. Se han preparado un jardín con plantas autóctonas para que el consumo de agua sea menor. Riegos por goteo. En definitiva, la idea es que el proyecto, que las edificaciones convivan con la naturaleza de una manera sostenible. Se trata de un proyecto integral con la mirada puesta en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y en base a estos principios no será una urbanización más. En Montegancedo, la sostenibilidad se convierte en una de las prioridades sobre las que vertebran los hogares, eficientes y respetuosos con el planeta. El nuevo barrio de Pozuelo de Alarcón cumplirá su compromiso contra el cambio climático, impulsando la biodiversidad y fomentando la economía circular.